En un escenario desgarrador que mantiene en vilo tanto a sus seres queridos como a sus seguidores, Silvina Luna, figura mediática reconocida por su participación en Gran Hermano, ha sido admitida nuevamente en una unidad de terapia intensiva. Este preocupante acontecimiento ha dado origen a una cadena de oración en las redes sociales, una expresión de esperanza ante la búsqueda de un milagro que pueda guiar su recuperación. La noticia fue compartida por su hermano, Ezequiel Luna, en una entrevista con Ángel de Brito, desatando una ola de inquietud entre el público. Después de un prolongado periodo de complicaciones médicas, la salud de Silvina Luna ha experimentado un deterioro significativo, sumiendo a su entorno en una profunda preocupación. Ezequiel Luna explicó que el organismo de su hermana no está respondiendo a los tratamientos y que se están explorando opciones más intensivas, incluyendo la posibilidad de una intubación nuevamente. Describió la delicada situación con pesar en sus palabras, está muy débil, su estado empeoró y es muy crítico. Está en terapia, con agua en los pulmones, y están esperando el momento adecuado para volver a conectarle el respirador. La están alimentando con sonda, ya que su aparato digestivo no funciona correctamente y su respuesta a los tratamientos es cada vez más limitada. Los problemas de salud que enfrenta Silvina Luna se remontan a una decisión que tomó hace más de una década, someterse a una cirugía estética en busca del cuerpo perfecto. Esta intervención, realizada por el controvertido cirujano Aníbal Lotoki, resultó en daños graves para su salud, incluyendo hipercalcemia e insuficiencia renal. Lotoki le inyectó biopolímeros, polimetilmetacrilato, en glúteos y muslos, lo que desencadenó una serie de complicaciones médicas que han afectado profundamente su calidad de vida. En el corazón de esta triste situación yace la presión social y los estándares estéticos impuestos por la sociedad y la industria del entretenimiento. En una ocasión, Silvina Luna expresó su lucha interna, tuve muchas presiones. Y muy pocas herramientas también. El cuerpo hegemónico era todo. Se usaban las tetas grandes y el culo acá arriba. Y yo me dejé llevar por eso, por buscar una seguridad en el exterior y querer cumplir con ese estereotipo. Eso me llevó a esa operación. El dolor y la preocupación de la familia de Silvina Luna se amplifican con la apelación de la inhabilitación provisoria de Aníbal Lotoki para ejercer como médico. Esta situación ha agitado aún más las emociones en medio de la incertidumbre sobre la salud de Luna. Estefanía Berardi, comunicadora de espectáculos, compartió las palabras de los familiares de la modelo, me dijeron, no, ni me digas que encima está pidiendo volver a operar. Es una locura. No sé qué esperan para meterlo preso. Cuando la gordita salga adelante, queremos ocuparnos personalmente de que vaya preso. Lotoki, ¿cuál es la situación actual y procesal del doctor Lotoki? Bueno, doctor, de ánimo a Lotoki. Si lo podemos decir, doctor. Bueno, desde el año pasado, febrero del dos mil veintidós está acusado de lesiones graves, condenado a cuatro años de prisión y cinco años inhabilitado para ejercer la profesión. Lo que todos nos preguntábamos cuando Silvina Luna estaba peleando por su vida es ¿y por qué Lotoki no está preso? Lotoki no está preso simplemente porque la condena no está firme. Ahora, atendiendo todo lo que estaba pasando con Silvina Luna y gracias a la actuación del fiscal Abraldes y también a un pedido que tenía pendiente Pamela Sosa, que es representada por Fernando Burlando, ¿qué hicieron? Lo contamos acá. Lo inhabilitaron provisoriamente para ejercer la profesión. Él está inhabilitado. ¿Qué hizo Lotoki hoy? ¿Qué hizo la defensa como estrategia de Aníbal Lotoki? Apela la inhabilitación para ejercer la profesión. Es decir, él dice, como la causa no está firme, yo soy inocente todavía. Quiero seguir operando. Esa es la situación actual de Aníbal Lotoki. Te pregunto, vos conocés la causa. Vos conocés la causa. Increíble. Para los de afuera, los que no conocemos el ECE, parece poco para una persona que, bueno, acá está Silvina en terapia intensiva y Lotoki libre. Pero además hay mil casos, hay mil denuncias al respecto. Parece poco por lo menos la condena, no sé. Hasta un fallecido, recordemos. Sí. Bueno, pero esas son cosas distintas. Claro, está bien lo que estás diciendo, porque él está procesado además por homicidio con dolo eventual por el empresario Cristian Zárate. ¿Se acuerdan que lo operó porque se quería hacer además una lipo? Sí, recordemos. Le hicieron una lipo, pero además él le extrajo una hernia que tenía. Esto que decíamos nosotros, vos entrabas al quirófano de Lotoki y no sabías que te terminaban haciendo. Sí, recordemos también que de este mismo caso la mujer de la víctima fallecida contó que la clínica no estaba habilitada para ese procedimiento, ni siquiera el lugar estaba en condiciones. Es tremendo. Sí, yo lo que desconozco y de hablar tanto de Lotoki en los últimos programas y tanto tiempo es, hay gente que dice, ¿quién lo banca? Y hay otra gente que te dice, la justicia no pudo determinar, llámalo leyes, llámalo que él sea el culpable directo de este caso. Chicos, les quiero sumar algo. Ojo con esto, yo hablé con el doctor Burlando hace poco cuando lo habían inhabilitado provisoriamente y yo le preguntaba, ¿cuándo va a ir preso? Y me dijo, atención, porque el tribunal de casación puede dejar la condena firme y ahí realmente se le va a complicar muchísimo más la situación a Lotoki y podríamos verlo tras las rejas. Hoy él está inhabilitado para ejercer la profesión. Apeló, porque dice, se ampara en esto de la ley. Bueno, mi causa no está firme todavía. Yo quiero seguir operando, soy doctor. Ahora, mientras tanto, se pone en riesgo la vida de otras personas y eso es lo que atiende la justicia. Con esta noticia no sabes cómo está la familia de Silvina Luna, que a mí ya me habían dicho, cuando le dicen la gorda cariñosamente, cuando la gordita salga adelante, queremos ocuparnos personalmente de que vaya preso. Y bueno, hoy estaba hablando por este tema, me dicen, no, ni me digas, que encima está pidiendo volver a operar. Es una locura, no sé qué esperan para meterlo preso. Bueno, pero perdón, tengo dos meses podrían ser, podrían ser dos meses el tribunal de casación podría llegar a meterlo preso. En realidad no es que lo podría llegar a meter preso, podría dejarlo.